Y más un líder que está congraciado con el pecado ¿Para qué va a poner disciplina? Aunque hay muchos pastores que son adúlteros Que son sinvergüenzas Pero eso solo lo permiten con ellos Ya con los demás pastores de la misión Son celosos Yo puedo tener cinco matrimonios Pero que me vaya a salir un pastor que se va a recasar Ese no lo voy a permitir Porque tengo celos de Dios O sea, hay pastores sinvergüenzas Pastores generales, fundadores de misión Que ellos solo se toleran Cinco, seis, siete, nueve, quince matrimonios Pero cuando es un pastor de una filial Que le dice, mire, con mi esposa ya no me entiendo Y me voy a casar con otra No, 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 no Eso no lo permito El celos de Dios no me permite Pero eso son bayuncadas ¿Cómo le quiere decir un esclavo? ¿Cómo quiere hablar de libertad? Uno que es esclavo del pecado Si aquí para hablar de libertad Tuvo que haber sido rotas las cadenas Aquí para hablar de unción Lo tuvieron que haber ungido a usted Entonces, yo quiero que esta tarde Presten atención Porque en las iglesias de sana doctrina Se maneca el disciplina Suspensión de privilegio Y que le vamos a quitar los privilegios Y vamos a disciplinarlos Disciplinarlos Cuando una suspensión de privilegios O una disciplina se le pone a alguien En muchas personas lo que causa es vergüenza A tal extremo Que cuando son quitados de un privilegio Por una falta Se llegan a sentir Pareciera que esa fue una puerta del enemigo Que la encontró abierta Porque se desaniman Se sienten como avergonzados O que aquella disciplina y pecado O aquella disciplina O aquella suspensión de privilegio Fue como para denigrarlos O hacerlos sentir menos que otros En la iglesia de sana doctrina Cuando se suspende de privilegio Cuando se pone disciplina por pecado Se suspende de privilegio Al que va camino al pecado Y se le pone disciplina Al que se ha revolcado en el pecado Entonces cuando eso se practica En una iglesia de sana doctrina Usted debería de entender Que un privilegio No te hace más que otro Por lo tanto que te lo suspendan No te hace menos que los demás Y si hay una falta Que reconoces Que se ha practicado Que se ha realizado Y que eso ha conllevado A la suspensión de privilegio O a estar en disciplina Con más razón Aceptar Eso es humillarse Tenemos arrepentimientos Pero forzados O porque nos vimos descubiertos Si acuerdan de Saúl He hecho todo lo que Dios me ordenó Y de repente el pecado habló Y que valido de ovejas Son las que estoy oyendo Ay dijo Saúl Es que el pueblo las trajo Y vamos a hacer un culto De acción de gracia Entonces Él se vio descubierto Tuvo que aceptarlo Pero no daba su brazo A torcer Como quien dice De verdad le fallé Soy, soy merecedor De verdad fallé Soy merecedor Él no se arrepintió De esa manera Se arrepintió Porque no hay de otra Lo han descubierto Y ni modo Pues hay que Hay que aceptar Pero al final No tengo yo la culpa Como de repente Un pastor Cabió en pecado Y se le confronta Y de repente dice Si pero no solo yo Soy el culpable Porque no también Sentencia A la hermana Que se me metió Que un pastor Diga eso Es pura niñada Hermano Es una niñita Hablando Deberían de averiguar Bien el origen Como es que caí en pecado Como quien dice No solo yo soy culpable Si es verdad que La otra parte La hermana Tuvo que ver Pero un hombre Que predica la palabra Que ha estado ministrando Y de repente salga Con una locura Y que todavía Después diga Yo acepto Pero también Deben de castigarla a ella Ese es una Ese es un varón Con licras moradas Debajo del pantalón No yo no me meto Cuando una persona Acepta Cuando una persona Se humilla Cuando una persona Reconoce Ahí no me dejo Porque si alguien Ahí no me meto Digo porque si alguien Se humilla Dios va a tratar Con los que se humilla El problema es La altivez Que hay en nosotros La altivez Que hay De repente Que es lo que produce Suspensión de privilegio O disciplina En una iglesia De sana doctrina Saben que produce En un 60% Produce capricho